Bien, davas y caballeros, hoy quiero salir en defensa de los vagos. Los vagos son esas personas que no quieren realizar ningún esfuerzo porque todo les da fiaca. Un hombre, una capa, observaciones de la vida cotidiana y no tanto, porque no todos tenemos la misma cotidianidad. Sergio Sousa. Los vagos son una raza injustamente desprestigiada porque en general son las personas más activas dentro de cualquier grupo. El vago está permanentemente trabajando para mantener su vagitud en un nivel de excelencia. La vagitud, vagancia o vagués no se cría por sí sola. Hay que dedicarle mucho, mucho esfuerzo. Naciste vago y morirás vago es la frase que tiene que soportar muchas veces el vago. Pero atención, si bien es cierto que hay que nacer con cierta habilidad vagística, no es menos cierto que la vagitud es una mezcla de esfuerzo y talento. Estas son algunas de las actividades que el vago realiza para poder mantener su vagués. Search permanente y constante de su entorno para detectar aquellas personas o situaciones que le ahorren un esfuerzo. Esta tarea se conoce también con el nombre de yaqueísmo. Ya que venís de ahí, no me alcanzás el control remoto, ya que vas para la cocina, no me traés un vaso de agua, ya que bajás al kiosco, no me compras un chocolatín. Yaqueísmo. Segunda actividad que insume el tiempo y el esfuerzo del vago es el excursionismo. El vago trabaja permanentemente su imaginación para armar excusas que le ahorren tener que hacer alguna tarea. Horacio, ¿podés ir al almacén? No, lo que pasa es que en este momento, no sé si te dije, estoy en una nueva religión, la cientología, y la cientología, digamos, nos prohíbe ir al almacén en los días lunes, ¿no? Pero Horacio, hoy es martes. Justamente, justamente lo que pasa es que hoy nos estamos preparando para el lunes que viene. Tercer tarea, el camaleonismo. El vago es un fiel practicante del camaleonismo. Hace un enorme esfuerzo por pasar desapercibido cuando en su entorno surge una tarea. Eh, a ver muchachos, si alguno me ayuda, por favor, si acomodamos un poco, me ayudan a levantar esto. Bien, damas y caballeros, si conocen algún vago o vaga famosa dentro de su entorno, por favor, comentenlo aquí abajo y háganle llegar este video para que vean que hay alguien que respeta todo el trabajo que hacen para mantener su vagitud. Cuando lleguemos a los mil comentarios, tenemos la idea de enviar una carta al Comité Olímpico Internacional para que declaren a la vagitud un deporte olímpico.